En Merida NutriScience contamos con más de 50 años de experiencia en inocuidad alimentaria, calidad y sostenibilidad. Estamos presentes en 28 países con una red de más de 100 laboratorios y 8.000 empleados comprometidos a nivel mundial, con una presencia de más de 20 laboratorios en Latinoamérica, Brasil, México, Chile, Colombia, Perú y Bolivia. Somos el laboratorio más grande y más moderno enfocado en alimentos en Perú y desde nuestra sede o cualquiera de nuestra red mundial podemos ofrecer análisis químicos como plaguicidas, metales y alérgenos, análisis microbiológicos en agua, superficies y alimentos, auditoría de certificación, asesorías, capacitaciones y muchos otros servicios requeridos por la industria alimentaria. Como líderes mundiales en análisis de la industria alimentaria nos hemos preocupado en tener un laboratorio en Perú con equipos de última generación y ambientes amplios y separados que eliminan cualquier posibilidad de contaminación cruzada, garantizando a nuestros clientes resultados más confiables del mercado. A su vez, nuestro equipo técnico constantemente se entrena y intercambia conocimientos por medio de nuestra red global, lo cual nos permite tener profesionales con la más alta experiencia en el medio. Gracias a nuestros altos estándares globales de calidad, podemos asegurar que contamos con la mayor cantidad de controles, mayor cantidad de testes de proficiencia y un área de calidad independiente que otorgan un alto nivel de confiabilidad en resultados. Contamos con la acreditación ISO 17025, otorgada por ANAD. Estamos autorizados por CENASA, además trabajamos bajo el esquema Food Monitoring en Alemania, los cuales garantizan la óptima calidad de nuestros procesos y resultados. Tenemos los mejores límites de cuantificación en plaguicidas y metales pesados de Perú. Adicionalmente, ofrecemos los mejores tiempos de respuesta de mercado, incluso reportando el mismo día de recibir a la muestra. Nuestro equipo comercial y atención al cliente está preparado para atenderlos en cualquier lugar del Perú, de manera presencial o virtual y de la forma más rápida y eficiente posible. Más allá de nuestros altos estándares, respaldo y reputación a nivel mundial, estamos muy enfocados en mantener una estrecha relación con nuestros clientes, solucionando sus dudas y asesorándolos desde la elaboración de sus programas de monitoreo hasta el arribo y liberación de sus productos en destino. Contamos con diversos canales de comunicación donde nos pueden contactar y conocer más de todos nuestros servicios. Ofrecemos tours guiados en nuestras instalaciones, visitas en campo o en planta, charlas in-house, soporte técnico y contamos con un extenso programa de capacitaciones online de diferentes temas a lo largo del año. Por todo esto, somos el socio preferido de la industria de alimentos en el mundo. Te invitamos a ser parte del mundo Merino 3Science y sentir la diferencia.